Señora Aguirre, ha salido otra noticia que dice que Armengol adjudicó contratos millonarios a empresas offshore también en la pandemia. Esto es un suma y sigue de esta señora que ya tiene un referente. Esta señora hizo rico a su marido y ahora pues con el tema de las mascarillas lo que se está viendo es que directamente hizo y deshizo como dio la gana y ahora tendrá que dar muchas explicaciones que por cierto no da. Pero bueno, ya antes de ser presidenta del Congreso la señora Armengol tenía dos razones muy gordas para haber tenido que dimitir. Primero, que tenía encerrados a todos los ciudadanos de las Islas Baleares y ella estuvo de juerga hasta las dos y pico de la mañana en un local del que la tuvieron que echar ya le digo cuando tenía toque de que en todas las islas. Esa una. Pero la otra y todavía mucho más grave es que todas las menores o algunas o varias de las menores que estaban bajo la custodia del Gobierno de las Islas Baleares resultan tan prolíficas y eso lo quería el Gobierno y no hizo nada. Esas dos razones ya se acabó de dimitir y ya la de las mascarillas ya se le voy a aceptar. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo Rojo. Recibo un gran abrazo. Un placer es mío. Muchísimas gracias por tenerme.